Como esta emprendedora inició su colección de cupcakes con solo 5 dólares y construyó un imperio de 10 millones de dólares. Vivió su infancia prácticamente en la indigencia. Ahora trabaja una hora a la semana y gana 5 millones de dólares al año. Y si te dijera que puedes ganar 700 mil dólares al mes instalando adoquines en las viviendas. Con muy poca inversión esta joven pareja creó un negocio frío pero millonario. Empezó de cero y ahora tiene un imperio inimaginable de 180 millones de euros. Pero antes no te olvides de regalarme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo para seguir entregándote contenido de valor gratuito en este medio. Si no estás suscrito hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que publicamos regularmente. Conozcamos las historias increíbles de estos emprendedores que pasaron de la nada a tener verdaderos imperios. Ah pero todo esto se logra con esfuerzo, constancia, perseverancia, dedicación, tiempo, inversión y firmeza para tomar decisiones. No de la noche a la mañana como te han mentido y te siguen mintiendo por ahí. Y la primera emprendedora es Minot Francois quien comenzó tiempo atrás con apenas 5 dólares. Compró lo que pudo con ese dinero y empezó a hornear sus primeros cupcakes que más tarde empezarían a tener una gran demanda hasta convertirlo en un dulce imperio valorado hoy por hoy en 10 millones de dólares. Tenía dos opciones o hacer una venta de garage u hornear sus primeros pasteles. Y había escuchado al hombre en la radio decir que podría salir de deudas teniendo una venta de pasteles o una venta de garaje. El problema con la venta de garaje fue que vendí todo lo que tenía para llegar a Nashville. El problema con la venta de pasteles no sabía cómo hornear ni siquiera había una caja. Entonces comencé a practicar mi oficio y aprendí que cuando iba donde los vecinos y les llevaba pastelitos ellos regresaban y me pedían más. Fue cuando mi vecina que vivía en la gran casa roja de enfrente llamó a mi puerta y me pidió que hiciera pastelitos para todos sus clientes de la temporada. Y serían 600 pastelitos pero lo único que tenía eran 5 dólares a mi nombre. Entonces ella me dice como los hagas te pagaré. Y caminé hacia el Kroger de la esquina y compré todos los ingredientes que pude comprar con esos 5 dólares y los convertí en 60 ese mismo día. Y convertí esos 60 en 600 al final de la semana. Y he estado invirtiendo ese mismo dinero durante los últimos 17 años en más de 10 millones de dólares en Cap Cucks. Se han vendido más de 5 millones de Cap Cucks y contando. Y lo hemos hecho sin deudas ni experiencia, sin conocimiento del negocio, sin préstamos. Porque creo que todo lo que tienes es todo lo que necesitas para llegar desde donde estás hasta donde quieres estar. Una de las cosas más importantes para hacer crecer tu negocio es tener una estrategia de marketing. Ella señala que lo mismo que se hacía antes funciona ahora, es decir, el boca a boca, además de las nuevas formas de difundir tu producto o servicio. Creo que las mismas cosas que estábamos haciendo en el pasado, son las cosas que estamos haciendo en el presente y para nuestro futuro. Porque creo que tu pasado debería informar tu futuro. Y por eso el boca a boca sigue siendo lo que utilizamos hoy en día. Cuando la gente viene y nos dice lo que quiere o necesita, estamos escuchando a nuestros clientes. Pero ahora que tenemos más dinero para trabajar, hacemos publicidad en vallas publicitarias, tenemos marketing digital, hacemos marketing por mensajes de texto. Así que me encanta ver, ya sabes, mensajes de texto que salen y dicen que The Cupcake Collection tiene un nuevo sabor. Y luego la gente puede entrar. Y aquellas personas que se suscriben a nuestro marketing por correo electrónico son las primeras en enterarse de las ofertas y oportunidades que tenemos sobre la mesa. No necesitas rentar un local, no necesitas encontrar un lugar para empezar a emprender y construir tu imperio. Esta es mi casa. No quería hacer el negocio desde mi casa. Estaba buscando un lugar que pudiera arrendar, pero no tenía el dinero que se necesitaría para tener un arrendamiento comercial en ese momento. Entonces usar mi casa fue el mejor lugar para comenzar. Y luego mi casa se redujo a medida que el negocio empezó a hacerse cargo. Así que tuvimos que mudarnos para darle más espacio a los Cupcakes. Pero la emprendedora no se queda allí. Ha querido compartir sus memorias a través de un libro para que la gente sepa sobre sus errores, fracasos, pero también sus éxitos. Primero fui un periodista capacitado. Creo que cada cosa estúpida que has tenido que hacer te lleva de donde estás a donde quieres estar. Y no sabía que terminaría en un negocio de panadería. Porque le prometí a Dios que si él me hacía exitoso, le diría a cualquiera que quisiera escucharme lo que podrían hacer si tan solo creyeran. Así que este libro trata sobre todo lo que tienes, es todo lo que necesitas para llegar desde donde estás hasta donde quieres estar. Y cuando abrimos esta tienda hace 15 años, fueron dos años los que estaba trabajando todos los días. Incluso antes de que esa puerta se abriera al negocio. Y en ese momento, todo lo que teníamos estaba dentro de estas cuatro paredes. Los hornos, las batidoras, la caja registradora, la vitrina, todo estaba alojado aquí dentro. Pero lo abrí con un refrigerador del tamaño de un dormitorio y una batidora KitchenAide. Y cuando ves en lo que se ha convertido, sin deudas, de una niña que no sabían hornear, espero que eso anime a alguien a saber que ellos también pueden hacerlo. El siguiente emprendedor, Mark Jenney, vivió en la extrema pobreza junto a su familia, casi en la indigencia. Pero esto le dio la pauta para no quedarse allí y crear al principio muchos negocios, hasta quedarse con el imperio actual, en el cual solo necesita trabajar al menos una hora semanal para mantener márgenes de ganancia extraordinarios. Hoy gana 5 millones de dólares al año. La ciudad en la que crecí tenía muchos problemas de drogas. No era el mejor lugar para un niño. Todo mi proceso empezó desde no tener nada y ser un indigente fue parte de ese viaje. Pero estoy seguro de que esa experiencia tuvo un gran efecto en mí. Me mantuvo centrado durante toda esta experiencia. Me ha hecho apreciar todas las bendiciones que yo he tenido hasta el día de hoy. Una de sus primeras ideas de negocio le permitió ganar un millón de dólares en tan solo un mes. Hice una página web que permitía que las personas diseñaran su sitio y promovieran los productos o servicios de otras personas afiliadas y generaran comisiones. Y el modelo era diferente, así que yo no cobraba. Era totalmente gratis. Pero para tener acceso al sitio web tenías que registrarte a través de una liga afiliada. Y eso despegó. Y de repente pasé de tener una idea a tener un negocio que, bueno, ganaba un millón de dólares al mes en un periodo realmente pequeño. Y sí, por supuesto, eso me cambió la vida por completo. Entonces, ese fue mi primer gran éxito, así de repente, porque no sabía nada sobre código o programación. La primera versión del creador de sitios web surgió gracias a HTML para tontos. Usaba Dreamware y yo era una especie de programador HTML casero. En serio, era muy, muy malo. No podía crear atajos ni automatizar nada. Y en algún momento me encontré creando o editando cientos de sitios web al día. A mano. Ganaba mucho dinero. Mark ha creado más de 30 negocios en su vida, pero algo muy curioso es que prácticamente fue el primer creador de un chat con inteligencia artificial, además de otras fuentes de ingreso extraordinarias. Era una compañía de publicidad digital bastante grande con todo un futuro. Por delante buscamos expertos de cada industria y los invitábamos para generar productos que explotaran su conocimiento. Y una compañía que tuve que quedó obsoleta por ChatGPT es un fenómeno enorme en la actualidad. Fue la primera compañía y ya no era inteligencia artificial como tal. Se llamaba IntelChat. Era un chatbot. Lo creé a mediados de los 2000. Yo fui un anfitrión adjunto durante un tiempo y después de un tiempo inicié mi propia compañía. Tuve un par de marcas en sitios web y otros negocios. Fundé una compañía de optimización de búsquedas. Tuve muchas compañías de suplementos alimenticios. Vendí todos los suplementos nutricionales que existen y que se te puedan ocurrir. Tuve una empresa que hacía una línea de tiempo de tu vida, mytimeline.com. Una línea de tiempo digital, pero esa realmente no funcionó. Otra compañía era una app que se llamaba Daily Pick. Esta app elegía la foto del día, pero tampoco me funcionó. Empecé RVShare y junto con ella creé muchos sitios relacionados con RV en línea, RV en internet. Recientemente, cuando dejé de hacerlo, esos sitios web no tuvieron relevancia para nada. Y en la actualidad tengo casas vacacionales que están dentro de Airbnb y hay muchas otras cosas que no incluí en la lista. No están en mi lista porque eran demasiadas. Pero no todo es color de rosa para los emprendedores. Mark tuvo un momento muy difícil cuando su propio amigo lo traicionó robándose dinero. Tenía un socio de negocios, era mi mejor amigo. Era mi mejor amigo. Vivíamos en el mismo edificio. Siempre estábamos juntos todos los días y de repente él se fue del país y se llevó todo nuestro dinero. Fue muy elaborada la forma en que se robó el dinero. Básicamente, él antes de irse me habló sobre una nueva idea. Me dijo, tengo una idea de plan de inversiones, está garantizado, etc. Necesito que transfieras dinero. Y pues lo hice. Y luego desafortunadamente no volvió y dejamos de ser socios de negocios. Ese fue un momento muy, muy oscuro en mi vida. Pero lo que más me dolió no fue el dinero, sino la amistad que había perdido. El impacto emocional que todo esto me generó porque yo pensé que era mi mejor amigo. El cierre de las 30 y más empresas que abrió Mark no lo considera como un fracaso, sino como un aprendizaje continuo. Y es importante ser persistentes para alcanzar lo que realmente quieres. No es fracaso, es aprendizaje, ¿sabes? No es un fracaso si no renuncias. Y creo que solo hay que ser persistentes. Tienes que ser creativo. No necesariamente el más inteligente. Yo abandoné la escuela. Diría que tengo inteligencia promedio. Y todo el tiempo me rodeo de personas que son muy inteligentes. Son mucho más inteligentes que yo. Pueden ser muy, muy intimidantes intelectualmente. Así que una de las cosas que aprendí es que no necesitas ser un genio. Solo tienes que ponerte en acción y seguir avanzando hacia adelante. Siempre adelante. Muchas personas se desaniman y dejan de esforzarse. O solo se esfuerzan al máximo por un tiempo y no ven resultados inmediatos. Y el bucle de apreciación no siempre es inmediato. Tienes que esforzarte mucho. Y a veces el bucle de apreciación no llega tan pronto como uno espera. Y creo que también aprendí que puedes hacer lo que sea. De verdad lo que sea. El negocio que ahora le deja 5 millones al año es una estrategia de inversión en Airbnb. Pero no solo es cuestión de rentar tu casa y ya. Él compra propiedades, las arregla como si fueran mansiones y las pone en oferta para la aplicación. Creo que es más algo artístico que una estrategia matemática para este negocio. Seguramente hago lo opuesto a los inversionistas de bienes raíces. Muchas personas que conozco hacen hojas de cálculo y cosas así. Y yo trabajo en una servilleta. Esto es lo que va a costar. Esta es la suma máxima de renta. La suma que puedo pedir. Esto es lo que costará las mejoras. Creo que mi visión se trata de crear experiencias increíbles. Siento que si puedo crear una experiencia increíble y apegarme en sí, apegarme al presupuesto, las ganancias serán buenas. En realidad esa es mi estrategia. Y para generar estos ingresos impresionantes, Mark solo trabaja una hora o media hora a la semana. Mi participación es media hora a la semana, a máximo una hora a la semana. Y eso es todo. En realidad lo que he creado todo esto es un negocio pasivo. No es completamente pasivo, pero yo lo entiendo así porque he creado empresas. He iniciado negocios donde tengo personas muy maravillosas que no solo puedan operar el negocio, sino que lo ayudan a crecer. Mejoran procesos, procedimientos y optimizan el negocio sin mi participación. Este emprendedor solo tiene 26 años y comenzó a los 16 con un negocio que quizá no lo podrías imaginar. La instalación de adoquines le está dejando 700 mil dólares al mes. Aunque Peter Stadley reconoce que es un trabajo muy difícil, pero también muy rentable. Es un trabajo realmente muy duro y tomas un viejo patio trasero. Sabes, tal vez sea barro o sea un montón de maleza o arbustos crecidos que a alguien no le gusta y lo tomas y le pintas un cuadro de cómo podría verse y arrancas todas esas cosas y colocas adoquines o colocas una pared para nivelar un área o colocas césped artificial verde ahí. Y eso es lo que es gratificante antes y después. Es genial. Muchos de nosotros cuando tenemos 16 años en lo que pensamos o nos enseñan en la mayoría de las ocasiones es a encontrar un trabajo de 9 a 5 que nos deje dinero y ya. Pero la mentalidad de Peter fue muy diferente. Si bueno, estaba trabajando para mi amigo que estaba haciendo esto, pero cuando decidió que ya no iba a hacer esto, todavía me dio más ganas de seguir haciendo esto. Y eso fue lo que realmente me llevó a, oye, hagamos que esto suceda, puedo hacer esto. Así que esto fue como una prueba. Quería demostrar que podía hacer esto. Esto es lo que me hizo comenzar. Mis padres realmente me alentaron a que siga adelante, si comiénzalo ya. Recuerdo una vez que mi papá me llevó hasta Oregón para ver a su corredor para ayudarme a obtener un seguro. Mi mamá me llevó a todas partes conmigo para obtener mi licencia comercial en todos los diferentes departamentos. Sí, no tenía, no tenía apenas dinero. En mi primer trabajo no tenía suficiente dinero ni siquiera para financiar todos los materiales. Así que mi mamá me dejó usar su tarjeta de crédito para comprar los materiales. Tuve que devolverle el dinero en ese mismo momento. Stadley cree que este es un negocio que se puede empezar con mínima inversión y que pronto te dará muy buenos réditos, pero con ganas de trabajar y de perseverar. Creo que este tipo de trabajo es quizá uno de los mejores tipos de trabajos para realizar debido a que el costo de inversión es muy bajo. Si realmente lo deseas, puedes hacer trabajos mucho más pequeños y hacer solo un pequeño pasillo en el patio trasero y todo ese trabajo se puede hacer con una pala, un pico, un barril, y si necesitas alquilar un camión, vaya, alquile una camioneta. Todo es posible. Sabrás que, si estás trabajando con un fideicomiso con un cliente, pídele que pague la mitad del dinero por adelantado y eso puede ayudarte a hacer flotar los materiales. Por lo que no es algo en lo que se necesitan cientos de miles de dólares para hacer crecer el negocio por completo, pero así es como hicimos crecer el negocio, fue lento con el efectivo. Una de las cosas importantes es encontrar proveedores que se alineen con tu estilo y con tus valores. Creo que la manufactura probablemente sea una especie de mercado competitivo, y como dijiste, hay muchas opciones diferentes, muchas personas tienden a acercarse a ti y quieren obtener tu negocio, especialmente a medida que creces. Pero lo que ha sido importante para mí es construir relaciones con personas que tienen algunos de los mismos valores. Soy cristiano y el dueño de este negocio también es cristiano y no es que no vaya a hacer negocios con nadie más, pero me gusta alinear mis valores con los demás. Lo que ha sido realmente bueno es que cada vez que surge un problema, puedo hablar con ellos y me ayudarán a resolverlo. Uno de los secretos de Peter es amar lo que haces y tener disciplina para empezar cada día con energía. Amigo, estoy muy emocionado. Amo mi negocio. Amo a las personas en nuestro negocio. Amo cada venta que llega a la puerta. Me encanta. Simplemente me entusiasma y llena de energía. ¿Incluso hoy te despiertas a las 4.30? Sí, 100% en realidad estaba a las 4.00. ¿A qué hora te vas a dormir? Alrededor de las 8.00, 8.30. ¿Y cómo consolidar este o cualquier otro negocio? Peter nos da un simple consejo. Una actitud de poder hacerlo. Creo que lo más importante para poder tener éxito es poder hacer esto. En realidad, solo fui al décimo grado, así que abandoné los estudios. ¿No te graduaste de la escuela secundaria? No, entonces no pensarías que una persona como yo estaría dirigiendo un negocio como este. Pero creo que es perseverancia y pensar que puedo hacer esto y subir de nivel. Así que escucho libros en audio semanalmente y con la actitud de voy a aprender. Voy a aprender de personas que son más inteligentes que yo, entonces recibiremos los mejores consejos de la gente. Voy a ser humilde al respecto y simplemente usaré esa mentalidad de que puedo hacerlo. Esta pareja vendió helados sin ni siquiera haberlos fabricado, pero con iniciativa, decisión y certeza llegaron a tener un verdadero imperio de helados. Pero no fue fácil al principio. Tuvieron que pasar algunos intentos fallidos para llegar donde están. Llenos de deudas y con poco dinero arrancaron el negocio de su vida, como nos comenta Jason. El sueldo me llegaba y no me alcanzaba ni para pagar dos cotas de las diez cotas que debía. Resulta que a la edad de 19 años cae en data crédito. Me reportaron recién cumpliditos los 19. Tenía una moto a nombre mío. Llamaron que para embargo de la moto. En cualquier momento me la recogían y llegué yo a desesperarme y pues mi esposa hoy en día me dijo, amor, hagamos hamburguesa. De las hamburguesas podemos ir recolectando así sea de poquito para ir abonando las cotas. Le dije yo, listo amor, dale. Fuimos y compramos el plátano, la carne la compramos. Ella misma preparó la carne, la adobó. Hicimos como 25 hamburguesas más o menos y salimos y la brindamos a la familia. Y todas las vendimos, no nos quedó ni una. Pero ese día fue chistoso porque echábamos a fritar, eso nos quemamos. Yo me quemé los brazos y en fin fue que vendimos todas, pero después ella me dice, amor, volvamos a hacer para este fin de semana. Le digo yo a ella, no, las hamburguesas no es lo mío. Le dije, no. Le dije, yo no me quiero seguir quemando, no me quiero seguir como en ese cuento. Le dije, no. Entonces me dijo ella, amor, usted trabajó haciendo helado. Cuando recién salió a prestar servicio, usted entró a trabajar en una fábrica de helado, usted todavía se acuerda. Le dije yo, no, amor, pero lo del helado no es mío. Cuando ella me toca el tema de los helados, yo me imaginé, yo con un termo acá, en la calle, eso. No, o sea, yo nunca he sido de eso. Yo soy bueno para hablar, hacer negocios, pero así. Pero irme yo con un termo, no, no soy capaz. Entonces ella me dijo, no, pero es que no vamos a vender así por redes sociales, por Facebook. Me dijo, présteme el celular. Me cogió el celular ese día e hizo una publicación que me acuerdo que a partir de 30 unidades el helado le sale a 400 pesos. Cuando empiezan a llamar mensajes, ella me dice, sí, amor, ¿qué sí sirve? Yo le dije, sí, ahorita mire a ver cómo responde por esos pedidos que no tenemos un helado. Y comenzaron la fabricación de helados, pero ¿crees que resultó el negocio de inmediato? Metimos los helados el 3 de octubre como a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche contentos fuimos a mirarlos. Y cogimos los palos y aguados, no habían cogido ni hielo. Nosotros no, eso no quiere congelar y nosotros asustados, la gente llamándonos que para cuándo el pedido. No, y nosotros no sabíamos qué hacer. Pues el caos fue que como al pasar de tres días, por fin los helados congelaron. Los sacamos en bolsita, los echamos en una de los cinco compartimientos, en el compartimiento de abajo los echamos en bolsa. Y en los cuatro compartimientos volvimos a hacer helado. En ese entonces compramos tres mangas grandes, las pelamos, las rayamos y llenamos nuevamente el congelador con paleta. Después de que teníamos ya como tres, cuatro sabores, empezamos ahí sí a responder los mensajes. Pero la gente, no, ya no me traiga nada. Ya desde hace cuatro días yo haciéndole un pedido, no, ya no más. Y nosotros ahorita no teníamos a quién venderle los helados. Entonces nosotros, no, ahorita, ¿qué hacemos? Resulta que pusimos un letrero ahí en la casa, se venden helados y el mismo día vendimos como 35 mil pesos en helados. O sea, los helados que teníamos eran a 400 pesos, pero como ya hemos hecho como de tres, cuatro sabores, teníamos ya varios, como un surtidito, digamos como de 200 helados, porque teníamos como cuatro sabores. Y esa gente empezó, el que había llevado el primero volvía por el otro. Qué huy tan rico y empezaron y vendimos todos los helados que teníamos de día. Con las ganancias se hicieron de un congelador más grande, donde guardarían muchos más sabores y más surtidos. Así que no se dieron por vencidos. Entonces yo le dije a ella, bueno, vamos y sacamos un congelador. Y de ahí, ¿qué empezamos a hacer? Congelamos en la nevera y cuando estaban, embolsamos y metíamos el congelador. Duramos como 15 días para llenar ese congeladorcito, de puro helado de todos los sabores, mango, biche, maní, chicle, queso, ron, hasta que por fin el congelador lo llenamos. Volvimos a hacer otra publicación y cuando al otro día empezaron otra de los pedidos. Empezamos otra vez a retomar clientela, la del fuerte de nosotros en Avaes Amas de Casa. Entonces, ¿qué hacíamos? Mandamos a hacer unos afiches, que fueron nuestros primeros afiches. Íbamos a la jama de casa y le decíamos, mira, los 30 helados le cuestan 12 mil pesos, los puede vender a 600 pesos el helado. Le pegaba la ficha en el frente de la casa y las señoras dejaban, déjeme 30 helados. Pero la idea de crecimiento rondó la cabeza de este emprendedor, que decidió asociarse con otros hombres de negocios. Pero no siempre las cosas pueden salir como uno espera. Con la cosa de crecer, de tener más producción, de darnos a conocer, nos llega X persona a proponernos una sociedad. Acepto esa sociedad, pero resulta que todo lo que él me había planteado era una mentira. Lo único que hizo esa persona fue que paráramos 10 meses sin producir una sola paleta. Nos tocó despedir 6 trabajadores. No obstante, eso no fue impedimento para continuar firme en la consecución del objetivo, crecer como empresa. No obstante, los errores continuaron en este negocio y la pérdida de dinero a la orden del día. Si a mí me hubieran dicho desde un principio, metan una buena máquina porque le va a pasar esto, esto y esto y esto, no hubiera perdido plata en 3 máquinas que tuve antes de tener de pronto la que tengo hoy en día. O sea, fue una plata mal invertida que usted compra una máquina en 15 millones y la irá a vender y le dan 7, le dan 8. Entonces, plata perdida que fuimos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Pero aún así, no han desmayado y siguen adelante tratando de mejorar y ofrecer al público productos de calidad. Nunca se debe escuchar a los pesimistas. O sea, nosotros al momento de iniciar con las copas no llegamos a imaginar hasta el momento donde estamos y que yo sé que confiando en Dios, o sea, lo que nos tiene Él para nosotros es grande. Que a pesar de que le digan que no se puede, deje eso, ya lleva 6 meses con eso y no le funciona. Amigos que tengo que me dicen, oiga viejo Jason, ¿usted por qué no tiene mejor una Pulsar 200? ¿Por qué no he comprado una Duque 200? Yo no, es que a mí no me interesa motos ahorita. Hay muchas personas que me dicen eso, pero es que usted debe de tener un carrito, ya es hora de que lo vean bien. No, a mí no me interesa que me vean bien. A mí me interesa que mi familia esté bien y que mi negocio crezca. Eso es lo que me interesa. A mí no me interesa aparentar nada. Simplemente si tienen algo, un sueño, háganle hasta que lo logren. Que no desfallezcan, que primero le dejen todo en manos de Dios. Y la siguiente emprendedora es Marta Marcilla, alguien que no se dio por vencida, pese a que sintió en carne propia varios estigmas. Demostró que puede llegar muy lejos. Actualmente su empresa factura unos 180 millones de euros por año. Yo creo que como todos, el multitasking, pero mi negocio principal es el real estate, lo que tiene raíces. Tengo una compañía que se llama Grupo Salash. La fundé hace 7 años, embarazada de mi hijo. Y bueno, actualmente dicen las malas lenguas que somos los número uno. En ocasiones, no siempre los estudios avalan tu comportamiento o conocimientos para ejercer tal o cual profesión. En Marta sucedió como con otros emprendedores famosos. Abandonó sus estudios para dedicarse por entero a lo que realmente se le da bien. No digo que estudiar sea malo, todo lo contrario. Hay ciertas carreras que tienes, o sí o sí, ¿no? En mi caso yo no tenía vocación de médico, yo no tenía vocación de abogado, yo no tenía vocación de arquitecto, ¿no? Yo tenía hambre. Vale. Y para mí ese hambre, yo vengo de familia de vendedores, me lo iban a dar las ventas. Entonces yo siempre tuve muy claro que no sabía cómo, pero que yo iba a vivir muy bien. La empresaria se está expandiendo hacia otros horizontes con su proyecto, reconociendo que es importante escoger a la pareja para que te apoye en las diferentes decisiones, porque no es fácil en un mundo donde aún predomina el machismo. Expandiéndola en Estados Unidos justamente, empezando por Miami, con mi marido, que es un hacha. Y verdaderamente eso a mí también me ha hecho sentirme un poco invencible, ¿no? Porque también como mujer, como madre, ¿no? Al final empresaria, mujer, en un país que en el machismo está muy a la orden del día, que también está en España, ¿eh? Pero bueno, a mí me tocó en un país latino, ¿no? Entonces yo he tenido que soportar muchas cosas, que ir, muchas cosas, que luchar, ¿no? Yo he tenido el hacha de guerra puesta todo el día en la mano y he tratado de que se nos respete, he tratado de que tengamos el mismo paso, he tratado de muchas cosas, ¿no? Y al final encontrar a alguien que puedes tú decir, ¿sabes? ¿Me puedo relajar? Que tengo un animal igual o peor. Y va a ir para adelante con todo lo que tenga que hacer, ¿no? Y para mí eso también ha sido la clave, yo creo que del éxito en los Estados Unidos. En el camino siempre te toparás con muchos obstáculos que podrían hacerte desfallecer y dejarlo todo sin pensar. Pero Marta no se rindió, a pesar de la competencia desleal que puede haber. Pero entonces en el medio yo me doy cuenta de algo. ¿De qué? Que no querían que yo levantase ese edificio. No era la gente del pueblo, no fue algo social, no fue algo político. Mi caso llegó al Senado, imagínate. Fueron otros empresarios. Hay una cosa que se llama terrorismo empresarial. Literal, eso es un terrorismo. Terrorismo, sí, 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 sí. Y una deuda de un millón y medio de dólares mía. Pero mi conciencia duerme tranquila porque yo he regresado y estoy regresando el dinero de toda la gente. La facturación que ha logrado alcanzar esta emprendedora es un volumen increíble que la coloca en la cima de los imperios inmobiliarios. Nosotros mensualmente tenemos aproximadamente de 15 a 20 millones de dólares. ¿De facturación? Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. No está mal. Y eso en México. Obviamente en Estados Unidos eso es el triple. Entonces... Claro, aquí tú piensas que lo que yo vendo son departamentitos que te puedes invertir desde 100.000 dólares. Entonces para yo facturar esos volúmenes necesito vender muchísimo. Un barrio entero, literal. No, literal. Ah, vende barrio entero. El quinto, el quinto. Entonces aquí es diferente. Aquí un departamentito así te cuesta un millón de dólares. Entonces cualquier casa buena va de 15 a 20 millones de dólares, que de hecho vamos a enlistar una muy buena dentro de pocos meses. A las mujeres emprendedoras Marta les habla muy claro, pero insiste en que no desmayen en el camino. Que le van a tirar piedras, le van a tirar piedras y que tienen que aprender a con esas piedras construir un puente. Y que va a ser duro, es muy duro. El mundo de los negocios es duro con nosotras. Y no lo digo con victimismo, yo estoy donde estoy porque tengo unos huevos que me los piso. Pero he tenido muchos bajones. He llorado mucho, he vivido injusticias muchas. He vivido cosas que yo he pensado, ¿es en serio, tío? ¿A estas alturas de la película me tengo que ver en esta situación? Entonces yo sé que esto es un tema que genera controversia. Sé que hay muchísima gente que dice, ¿pero qué hablan mujeres? No, hay igualdad. No es cierto. Así que yo les diría que se armen de valor. Que se puede, se puede. Pero hay que comer mierda. Así es como hemos conocido a estos cinco emprendedores, cada uno con una historia diferente, pero todos con un solo objetivo. Emprender y triunfar. Comenzaron de la nada y ahora tienen verdaderos imperios.